¿Qué tal? Estamos nuevamente con Raquel Irigoyen Fajardo, desde mi punto de vista la experta más importante que tenemos en derechos de los pueblos originarios y justicia comunal además. Tuvimos aquí ya en coyuntura Raquel en agosto del veinte veinte quienes nos siguen pueden consultar esa entrevista también para presentar los fundamentos conceptuales, normativos, y culturales de la justicia comunal en su relación con los pueblos originarios y en esa permanentemente conflictiva relación con el estado. Le hemos vuelto a invitar en medio de tiempos de nuevas perturbaciones donde hay conceptos que se mezclan, sujetos que se mal identifican, situaciones que se extrapolan, en medio además de hechos que están todavía en continua evolución, en continua revisión. Raquel, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por esta invitación, César, que me parece muy importante para esclarecer mucho ruido y algunas cosas que se están diciendo en esta coyuntura. Varias, varias además fuera de contexto. Raquel, comencemos por repasar quiénes son los sujetos, los pueblos, los grupos que intervienen en esta compleja dimensión de la actividad legal en la que se mueven las rondas, se mueven pueblos originarios, se mueven también autoridades del estado, no estamos en necesariamente, no siempre, en situaciones de pueblos no conectados, a veces estamos en ámbitos sumamente integrados también. Cuéntanos un poco, ¿Cómo entender a los personajes de estas historias en general? Bien, yo creo que la historia contemporánea obviamente se vincula con toda nuestra historia colonial y republicana y precolonial. Entonces, ahora tenemos bajo las figuras de pueblos no contactados, pueblos en aislamiento, por ejemplo, en la Amazonía, que son herederos de la época del caucho y ante la esclavitud, prefirieron escaparse y no contactarse. Tenemos también pueblos amazónicos, cuyo contacto no ha sido tan antiguo como el de los pueblos de la costa y la sierra, de tal manera que todavía mantiene muchos de ellos su territorio, sus nombres, hasta su idioma. Y luego tenemos en toda la costa y la sierra, sobre todo, ¿No? Pueblos que, herederos herederos del Tahuantinsuyo, básicamente, tuvieron el mayor impacto colonizador, tan es así que inmediatamente, prácticamente ya con el virrey Toledo, empezaron a cambiar de nombre, le llamaron nombres de santos, San Juan de Cañaris, San Juan de Chirinos, o sea, una serie de nombres que inclusive perdieron sus nombres precoloniales y se hacen las reducciones. Después de las reducciones, recordemos que vienen las haciendas, el derecho civil desconoce la propiedad colectiva que tenían los pueblos de indios, así llamados, y después de las haciendas, hemos tenido la reforma agraria. En algunos casos, algunas haciendas se parten antes de la reforma agraria, como justamente muchas haciendas en la zona de Cajamarca, donde había quinceneros o ronderos de hacienda, y ahí los hacendados que tenían ronderos gratuitamente por 15 días al mes, pues se enfrentan y eso hace que muchos hacendados acaben en la costa y finalmente parcelen las tierras. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos, después de la reforma agraria, que se cambia el nombre de comunidades indígenas a comunidades campesinas, pero son herederas y se puede rastrear de los pueblos de indios y de los pueblos precolombinos. Comunidades nativas, que es el nombre que se le pone a los a los grupos fragmentados de los pueblos amazónicos, y rondas campesinas, que justamente también son descendientes de pueblos indígenas, pero donde no había propiedad colectiva de la tierra. Entonces, hay muchas veces estas categorías generan confusión, pero si repasamos la historia, tenemos que en el Perú, que el 26% de personas se autoidentifica como descendiente o indígena, tenemos diferentes formas organizativas de los pueblos indígenas. Y esto no, ahora, sobre todo con este gobierno, yo creo que este gobierno ha utilizado el capital simbólico de las rondas campesinas y muchos creen que es lo mismo, ¿no? O que las rondas son dependientes del gobierno. De hecho, la central única nacional de rondas campesinas sacó un comunicado diciendo, oye, por si acaso, no somos dependientes del gobierno. Entonces, creo que a veces la prensa también, y con los últimos sucesos, han identificado las rondas con el gobierno en la medida que ha utilizado el sombrero de las rondas, etcétera. Yo creo que hay que distinguir estos sujetos colectivos que tienen una raigambre histórica, pero son sujetos contemporáneos, sujetos actuales, digamos, y que están luchando por sus derechos, que lamentablemente en gobiernos pasados ni en este se están cumpliendo. Esto último que 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 has que has dicho provoca una pregunta automática respecto a la central. Se está ahora discutiendo además una decisión del Ministerio de Cultura que ha inscrito a una de las centrales ronderas con en el relación, en la relación o en el registro de pueblos originarios, acostado al Congreso de la República, aprobó hace poco, o intentó desencarpetar, para ser más preciso, un texto que había observado, había sido observado por un gobierno anterior, que para decirlo con una sola frase, promovía el uso, la implementación de un sistema o el abastecimiento de armas de fuego a determinados comités de autodefensa, que son un personaje adicional que te pediría identificar. Agrego a eso una pregunta, tú dijiste, bueno, el gobierno ha hecho una referencia simbólica a la identidad rondera, pero eso es simbólico. ¿Dónde están estos otros agentes, comités de autodefensa, cuál es la relación de la central con los pueblos originarios, está esto bien o está mal? ¿Dónde está las políticas del Estado respecto a pueblos originarios y rondas en este momento? Pongámosle a esta descripción que has hecho con tanta claridad de los sujetos, algún contenido sobre el Estado, las políticas públicas, o de las intenciones de los poderes del Estado en la mesa. Sí, desde el 2010 que se crea, se da la ley de creación del Ministerio de Cultura por el gobierno de Alan García, hay un intento, bueno, de hecho lo prevé la norma, de absorber lo que era el INDEPA, que era el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que fue una propuesta que viene desde los pueblos, primero hay un esbozo con el gobierno de la transición y luego ya con Toledo, y finalmente ya al finalizar el gobierno de Toledo se da esta ley que crea el Instituto Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. El Ministerio de Cultura busca absorber eso y hay un cambio fundamental, que en el INDEPA, en el diseño institucional, los pueblos tienen participación en el directorio. En cambio, en el Ministerio de Cultura se elimina la participación de los pueblos y además crean, posteriormente se crea la base de datos de organizaciones representativas de los pueblos y una base de datos de quienes son indígenas o no, ya que hay un primer problema, porque si nosotros vemos que la ley de comunidades campesinas, la 17716, perdón, la ley de reforma agraria, la 17716 de Velasco, es la que cambia el nombre por ese decreto de comunidades indígenas, que es un nombre que viene desde la constitución de 1920, y dice, ya no se va a hablar de comunidades indígenas si no vamos a hablar de comunidades campesinas, ¿no? Entonces se entiende que todas las comunidades campesinas son indígenas. Sin embargo, en el Ministerio de Cultura solo se considera como indígenas a ciertas comunidades campesinas. Hay públicamente, por ejemplo, la CNA, la CCP reclamaron que el Ministerio de Cultura solo incluía como pueblos indígenas a las comunidades campesinas que no tenían conflictos mineros, ¿no? Igualmente, la ley de comunidades nativas dice que son aquellas que descienden de grupos tribales, así lo dice la ley actual, ¿no? Dada primero el 74 por Velasco y reformada por Bermúdez en el 78. Entonces, la ley de comunidades nativas claramente se refiere a organizaciones dentro de pueblos amazónicos, todos pueblos indígenas. Entonces, todas las comunidades nativas deberían de ser consideradas indígenas. Sin embargo, el Ministerio de Cultura selecciona arbitrariamente cuáles o era la práctica que tenía el ministerio, cuáles sí y cuáles no. Lo mismo ha pasado con los llamados pueblos indígenas. Hay una primera aproximación que es más bien lingüística o etnolingüística. Por ejemplo, consideraba pueblo quechua, a todos los que hablan quechua, eso no es un pueblo. O aymara, ¿no? Igual, o sea, tenía un enfoque objetivo etnolingüístico, pero no político, como habla el convenio, o sea, no de autoidentificación. Por ejemplo, el pueblo Achuar del Pastaza, que es una organización que tiene una federación, no quiso ser incorporada por el vínculo dentro de la base de datos de pueblos indígenas. Entonces hay un manejo muy arbitrario al respecto. Y de hecho, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú también pidió su incorporación como organización representativa de pueblos indígenas. Y esto tiene dos bases muy claras. La ley de rondas campesinas, que se ha dado así casi 30 años. En el artículo 1 dice que se le aplican todos los derechos de pueblos indígenas, además los derechos de comunidades campesinas y de comunidades nativas en lo que le corresponde y favorezca. Entonces no es una cuestión del gobierno actual que haya querido incorporarlos dentro de la base de datos de organizaciones representativas de pueblos indígenas. Era un mandato que había ya hace más de 20 años, o hace casi 20 años, porque esta ley es del, la ley de rondas campesinas es del 2003, de enero del 2003. Entonces las rondas son, tienen dos hechos, te decía, en lo legal, una ley de hace ya casi 20 años ordena la aplicación de derechos indígenas. Y en la realidad, las rondas se autoidentifican como descendientes de pueblos originarios. Inclusive el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas, que visitó al Perú en mayo, se reunió con las rondas campesinas y también ante la Comisión Interamericana dijo, el que se llamen rondas campesinas o los otros nombres que se utilizan, comunidades campesinas, nativas, es irrelevante. Lo relevante es que estas mismas organizaciones, pueblos, saben que descienden de pueblos indígenas y actualmente tienen instituciones propias. Entonces, ahí yo creo que no hay duda en materia jurídica de que a la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, que agrupa las organizaciones de rondas de la mayoría del país, creo que son 24 regiones donde hay rondas, y esta organización las agrupa. Entonces, obviamente es una organización que debió haber estado en la base de datos hace mucho tiempo y no estuvo por, como digo, estos conflictos. La CUNAR, que es la que demandó contra el Estado peruano en el caso Conga, y a partir de ahí el Ministerio de Cultura siempre estuvo en la lucha de decir que a las rondas no se aplicaban los derechos de pueblos indígenas. Fue a raíz de ese caso, ¿no? Entonces, que ya lleva casi diez años también. Entonces, yo creo que es muy importante que en términos jurídicos entendamos que las rondas sí son una forma de organización de pueblos originarios o indígenas, y también tenemos todas estas otras formas de organización de los pueblos indígenas, aunque se llamen comunidades campesinas, nativas, etcétera. Tengo que hacerte esta pregunta, ¿dónde están los comités de autodefensa en este espacio? Eso es muy grave. Los comités de autodefensa, como sabemos, surgen eventualmente por intereses de las propias comunidades de defenderse frente al terrorismo, pero en ese contexto de esa necesidad de defensa, ¿qué hace el gobierno en su momento, Alan García, que utiliza el nombre de rondas, que era un nombre prestigiado, ¿no?, prestigioso, y lo aplica a esta zona, y luego claramente ya el gobierno de Fujimori. ¿Qué significa? Que en las zonas donde había terrorismo, como Ayacucho, Ancabelica, Junín, etcétera, se crean formas de autodefensa, prácticamente obligando a las comunidades a someterse a las bases militares. Tenían que, y se da el decreto 741, que establece que se crean comités de autodefensa civil en las comunidades para combatir el terrorismo. Luego se les da armas y esto, digamos, ya tendría que desaparecer, porque creo que formalmente solo queda el terrorismo, pues, o actos terroristas o facciones de terrorismo en el BRAE, pero en el resto del país donde no hay terrorismo, ¿qué sentido tiene seguir hablando o resucitando los frentes de autodefensa? Ahora, si nosotros vemos las declaraciones de un grupo de autodefensa de hace unos meses, de Ayacucho, ellos decían que estaban para combatir no solo el terrorismo, el narcotráfico, sino el desorden social. Y esto es muy peligroso porque están las normas propuestas para que haya una ley que reconoce los comités de autodefensa, han sido impulsadas por Urresti en el periodo pasado por el fujimorismo durante varios intentos y nunca fue aprobada esa ley en esos momentos por la resistencia de las organizaciones indígenas, porque decían ¿qué pasa? Que si se crean o se legaliza grupos paramilitares dependientes de los militares, y que además van a tener armas en un contexto donde no hay terrorismo, pero que sí pueden intervenir en caso de narcotráfico o conflictos sociales, esto del desorden social, que es lo que han dicho verbalmente, se vuelve un campo muy amplio. Y de hecho todas las organizaciones indígenas, la Iglesia, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y otras instancias, hasta la Comisión Interamericana, se han pronunciado en contra de ello porque a insistencia del Congreso, porque inclusive el gobierno anterior observó esta ley, este proyecto de ley, ahora es ley aprobado por como 93 congresistas, y estos frentes de autodefensa van a tener personalidad jurídica, armas, fondos privados y públicos, y van a poder actuar, no tienen, no les han puesto ahí límites claros, es más, les han puesto que tienen el derecho de contar con defensa legal gratuita del Estado, si los denuncian por violar derechos humanos. O sea, realmente en esta coyuntura estamos hablando mucho de las rondas, se habla de que se tiene que poner límites a las facultades de las rondas por los casos que ha habido, sin embargo, está quedando encubierto toda esta norma, esta ley que ha dado el Congreso recientemente, y que nos crea fuerzas paramilitares armadas que pueden atacar a cualquier persona, luego a cualquier comunidad indígena, a las propias rondas campesinas, bajo el pretexto de que están combatiendo el narcotráfico, el terrorismo, el desorden social, etcétera, y estos grupos pueden estar al servicio de cualquiera, cualquier empresa, cualquier otro grupo, porque pueden recibir fondos, armas, dinero de cualquier privado y del ente público, entonces, más bien ahí es muy peligroso porque se puede preparar el escenario de indígenas contra indígenas, es decir, de grupos paramilitares que pueden atacar a los pueblos indígenas cuando están en defensa de sus derechos, ¿no? Encuentras entonces en esta ley una expresión fuerte de interferencias verticales sobre organizaciones que deberían ser horizontales y sociales, y copiando mal. Déjame hacer o pedirte un excurso. Hablamos de autonomías en general, y vamos a entrar de inmediato a los fundamentos para recordar las cosas que ya nos explicaste en agosto del veinte, pero hablando de autonomías, encuentras un espacio de las, el de la promoción de paramilitarización de los comités de autodefensa, donde la interferencia vertical, la hecha de los poderes públicos, puede distorsionar el sentido de la actividad de comunidades, ¿cuántas posibilidades de manipulación hay en un sistema de autonomías como el que defiende las rondas durante todo este tiempo, bajo todos los instrumentos? Estoy pensando en el convenio OIT, pero también en toda la movilización que hay alrededor de la defensa de los derechos de las, de las rondas y de las comunidades originarias, pero ¿cuántos riesgos de manipulación desde el Estado hay en estos espacios? Bueno, eh, los riesgos de manipulación y de uso, eh, del poder, ¿no? De cualquier forma de poder, siempre están presentes, ¿no? Tanto por el Estado como por particulares, eh, por ejemplo, cualquier particular puede usar el sistema judicial para vengarse de un enemigo, ¿no? Eso, eso pasa permanentemente, por un corrupto, eso puede pasar en cualquier sistema jurídico, eh, y también los gobiernos tienden a utilizar y manipular los sistemas donde hay alguna forma de ejercicio de poder, ¿no? Eso es como natural. El punto está, ¿qué mecanismos de control hay? Y, de hecho, bueno, el Poder Judicial supuestamente tiene la OGMA, la ODEGMA para controlar la corrupción, e igual en estos, los pueblos también tienen sus propios sistemas de control. Por ejemplo, las rondas campesinas, ellos tienen varios niveles orgánicos, además de las rondas locales, están las organizaciones de nivel distrital, provincial, regional y la nacional, que es la central única nacional de rondas campesinas. Yo personalmente he visto, por ejemplo, asambleas de la CUNAR donde han sancionado a algún dirigente de nivel nacional que lo acusaban de ser corrupto, ¿no? Y entonces, en la asamblea se ha visto a ver qué pruebas hay, etcétera, y ha sido sancionado. O sea, lo importante es que hayan esos mecanismos de autocontrol. Y justamente las rondas campesinas, conjuntamente con otras ocho organizaciones de pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, han presentado varios proyectos de ley desde el 2020, que curiosamente no han sido aprobados por el Congreso, ¿no? Y sí ha sido aprobada, es por insistencia, esta ley de autodefensas. O sea, los grupos paramilitares que pueden violar derechos humanos, que pueden usar armas, matar a la gente, y que van a contar con defensa legal del Estado si son acusados de violar derechos humanos, sí ha sido aprobada esa ley. Pero, por ejemplo, las rondas campesinas plantearon conjuntamente, como digo, con otras organizaciones, que se cree un registro de pueblos dentro de los registros públicos. Y que dentro de ese registro esté un registro de pueblos indígenas, de pueblos afroperuanos, y que además, en el caso de las rondas campesinas, no sólo se registre la personalidad jurídica de las rondas locales, sino también las rondas distritales, provinciales, regionales y la nacional. Eso ayudaría enormemente a visibilizar cuáles son las instancias de autocontrol de las rondas. Por ejemplo, ahora se preguntaba, ¿no? Ya qué pasa si yo estoy yendo por la sierra, qué sé yo, y entro en una comunidad y me retienen o pasa algo, o me quiero quejar de que han violado mis derechos humanos. Entonces, ahorita no se pueden visibilizar esas siguientes instancias. Entonces, esto que lo han propuesto las propias rondas, ayudaría enormemente a visibilizar eso. Ya es un proyecto de ley que está, como digo, desde el 2020, y justamente, curiosamente, el Ministerio de Cultura estuvo en contra en su momento, y el Ministerio de Cultura, más bien, dio una opinión favorable para los comités de autodefensa. Estoy hablando del gobierno pasado, ¿no? Lo mismo, las rondas, junto con otras organizaciones, también han planteado que se dé una ley de coordinación entre los distintos sistemas políticos de los pueblos indígenas y las entidades del Estado, para que haya una coordinación fluida de tal manera que si los pueblos indígenas deciden casos, por ejemplo, sobre un bien, o a veces deciden filiación, ¿no? Alimentos, todo eso luego puede ser registrado, reconocido, etcétera, en todas, por todas las entidades públicas. Es decir, yo creo que falta desarrollar lo que el artículo 149 de la Constitución dice, que debe haber una ley de coordinación. Entonces, hay esta propuesta de ley de coordinación que nos ayudaría enormemente en este contexto donde hay conflictos, presuntas violaciones de derechos humanos por los sistemas jurídicos indígenas, que pueda haber mecanismos para un diálogo intercultural, para entender los problemas, para entender si ha habido o no violaciones de derechos humanos y cómo resolverlos, ¿no? Y confirmar historias, ¿verdad? Quería, hoy estamos teniendo esta conversación, un día martes en la mañana un dirigente de una ronda afirmaba o presentaba una versión de determinados hechos que han ocurrido recientemente y pedía que se le confirmen las versiones que tenía adelante porque él decía no saber dónde las habían sacado. Hasta las historias de hechos necesitan confirmaciones y eso significa diálogo, significa interacción y eso requiere visibilización y canales. Ahora Raquel, estamos hablando de autonomías, estamos hablando de una cosa que a veces se olvida o no se quiere entender, que es que hay derechos establecidos alrededor de los pueblos originarios, también los afrodescendientes, pero hablamos ahora de los originarios y de las rondas como como organización que no provienen de la reforma agraria, como he escuchado decir en estos últimos días, como tú dices, tienen origen en la propia colonia. Cuéntanos, repásanos, ¿cuál es el marco de referencia? ¿Cuáles son los instrumentos que no debemos perder de vista para, además de la invisibilización, no terminar negando espacios normativos que ya están consolidados? Exacto, y yo creo que voy a contrastar con las afirmaciones que se han dado estos días, ¿no? Algunos dicen, bueno, las rondas o la justicia indígena solo puede haber casos de civiles, ¿no? De conflicto de gallinas, que solamente puede haber casos menores, inclusive periodistas, ¿no? Periodistas, abogados, en estos días han hecho afirmaciones que este país no es feudal, o sea, uno puede transitar libremente por todo sitio, nadie puede impedir libre tránsito. Y frente a eso, ¿qué tenemos de marco normativo? En primer lugar, en nuestro país hace ya prácticamente 30 años, ha reconocido en la constitución, en el artículo 149 de nuestra constitución, que se reconocen las autoridades de las comunidades campesinas nativas, con el apoyo de rondas campesinas, que pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con su derecho consuetudinario, sin violar los derechos fundamentales de la persona, y que habrá una ley de coordinación. Entonces, la norma constitucional ya claramente establece, uno, reconoce autoridades. Por ejemplo, el periodista Jaime Chinch en una entrevista hace poco, cuando la autoridad rondera decía, nosotros somos autoridades, él preguntaba, pero son autoridades, se les puede llamar autoridades. A mí me asombró realmente que un periodista informado como él no haya leído el artículo 149 de la constitución, que dice, habla de autoridades, efectivamente son reconocidos como autoridades. En segundo lugar, este artículo le reconoce las tres, digamos, los tres elementos de lo que antes se consideraban monopólicos del Estado. Rosa María Palacios, en una entrevista que le hace Jaime Chinch también decía, el monopolio de la violencia legítima solo lo tiene el Estado. Eso era antes de la constitución del 93 y antes también de que el Perú ratificara tratados internacionales sobre derechos de pueblos indígenas. Esta constitución hecha en el contexto del fujimorismo reconoce el pluralismo jurídico, dice, no, un momentito, el Estado ya no tiene ese monopolio de la violencia legítima. Dentro del ámbito territorial de lo que serían pueblos indígenas, comunidades campesinas, rondas campesinas, comunidades nativas o pueblos amazónicos, y el convenio habla de pueblos indígenas y tribales. O sea, también incluimos pueblos andinos amazónicos y hasta peruanos. Dentro del ámbito territorial de esos pueblos tienen ellos el derecho de ejercer funciones jurisdiccionales, tienen autonomía. Entonces, cuando se dice, ah, pero es libre el tránsito en el Perú, cualquier peruano puede ir por todos los territorios, un momentito. Si yo quiero ir, por ejemplo, por la Amazonía y quiero entrar a la hacienda de los romeros, no me van a dejar, a pesar que tienen miles de kilómetros. Igual, si yo quiero entrar al ámbito territorial de un pueblo indígena, una comunidad campesina, una comunidad nativa, una ronda campesina, tengo que pedir permiso a sus autoridades. Y mira, hay una sentencia al respecto. Recordamos el caso de la comunidad nativa Tres Islas, que en una primera instancia, unos transportistas ganaron un habeas corpus por libertad de tránsito, lo que se dice ahora, todos podemos transitar por todas las vías del país. Y efectivamente, estos transportistas ganaron el habeas corpus, ¿no? Y el juez ordenó que se abriera proceso penal a la comunidad, a la presidenta, y se les abrió proceso penal a todos por extorsión, por impedir las comunicaciones. El juez ordenó que retiren la reja y destruyeron la reja que la comunidad había puesto. Y cada vez que los miembros de la comunidad querían poner una reja, les decían, ya hay una orden judicial que dice que no pueden impedir el libre tránsito de todo peruano. Es más, decían que dejen entrar a todo peruano en su territorio. Esa era la orden judicial. Frente a eso, la comunidad interpone otro habeas corpus, porque prácticamente toda la junta directiva iba a ir presa y toda la comunidad se ponía una reja ahí. Y este caso es resuelto, es el expediente 1126-2011 del TCHC. Y ahí que dice el Tribunal Constitucional, que efectivamente, dentro del ámbito territorial de un pueblo indígena, de una comunidad nativa, etcétera, ellos tienen el derecho de decidir quién ingresa y quién no en su territorio. Entonces, esto ya fue deslindado por el Tribunal Constitucional, que efectivamente, dentro del ámbito territorial de un pueblo indígena, ellos deciden quién entra y quién no. Y creo que eso es muy importante porque está en el marco jurídico de hace 30 años, ya fue dilucidado. El 2012, hace 10 años, por el Tribunal Constitucional, y creo que hay que hacer un poco de pedagogía jurídica, para ver que eso ya está esclarecido. Segundo, habla la Constitución de funciones jurisdiccionales. Y esto, si nosotros nos vamos al diccionario de Omeba, ¿no? Es el diccionario, uno de los más antiguos de derecho, se lo tenía mi papá todavía de esa época, vemos que es jurisdicción. Y jurisdicción dice que comprende todas las potestades de nocio, vocacio, judicio, coercio, es decir, la potestad de esa autoridad de convocar a las partes, y si no quieren, las puede llevar por la fuerza, que es lo que hacen los jueces cuando alguien no va a la tercera citación, a la segunda citación, a la tercera la pueden llevar con policía, que les pueden interrogar, ¿no? La facultad de nocio de conocer los casos, la facultad de judicio de decidir, y la facultad de coercio de utilizar la fuerza legítima para obligarle a alguien que no quiere. Por ejemplo, le pueden obligar a alguien a pagar alimentos, le pueden obligar a salir de un lugar o no salir del país, o no salir desde su casa, es decir, todo ese tipo de elementos dados dentro de, digamos, el debido proceso, son facultades que tiene un juez. Un juez puede mandar a alguien preso, y esa es la diferencia entre violar los derechos humanos y restringir los derechos humanos, o los derechos con base en las funciones jurisdiccionales. Yo creo que eso es algo que también se ha confundido en estos días, cuando se dice, ah, la ronda secuestran, un momentito. Bueno, cualquier autoridad jurisdiccional tiene la potestad para restringir la libertad. Otra cosa es analizar si lo ha hecho dentro de su debido proceso y si no ha sido arbitrario, etcétera. Ya ese es un segundo nivel de análisis que tiene que ver con los hechos en ese caso. Pero como potestad, tienen la potestad de restringir, de restringir derechos, la libertad de obligar a alguien a interrogarlo. O sea, hay una serie de derechos que pueden ser restringidos mientras se cumpla el debido proceso. ¿Cuál es la diferencia entre los fundamentos generales que rigen en un área y los detalles de un caso particular que tiene que ser, si que sigo correctamente en este último giro que has hecho, revisado en función a lo que se confirme, pero sin negar los fundamentos del derecho, ¿no? Pensando, perdóname, metropolitana y monísticamente, te escuchaba y se me ocurría que no tendría ningún sentido pretender que porque la mafia de los pollos blancos ha existido, entonces el judicial no debe tener facultades o porque un juez ordenó en determinado momento una prisión arbitraria, entonces la medida judicial de detención debe desaparecer. Pensar en las reglas, pensar en los casos, y creo que lo más, lo con lo que me quedo con más fuerza de esta conversación, pensar en visibilizar los sujetos, los procedimientos, y encontrar canales de mutua interacción que permitan resolver crisis coyunturales sin convertirlas en problemas de fundamentos. Raquel, ¿por dónde tendríamos que empezar? He citado a comenzar esta conversación contigo, el intercambio que tuvimos, la presentación que hicimos de tus conceptos en agosto del veinte, pero también para decir en este final, antes de invitarte una última reflexión, que dos años después seguimos necesitando, y hay que decirlo, tú estabas en el debate de revolución del noventa y tres, digamos treinta años después, seguimos necesitando confirmar los fundamentos que deberían ser el suelo parejo, desde el que miremos las circunstancias que aparecen en diferentes coyunturas. Tu reflexión de finales, ¿por qué seguimos estancados, por qué seguimos regresando, sobre la parte de las discusiones que no debería moverse? Yo creo que hay una herencia colonial, que se convierte en una traba epistemológica para entender el pluralismo jurídico. Diría que hay dos herencias que traban entender una constitución que se ha dado hace treinta años, o un convenio, como el convenio 169 de la OIT, que también fue a su ratificación fue aprobada el 26 de noviembre del noventa y tres, o sea, por el Congreso Constituyente Democrático. Entonces, ¿qué hace tan difícil? O sea, estos periodistas, estos juristas no leen estos instrumentos, o los leen, pero tienen dos dificultades, dos impedimentos. Un impedimento es el monismo jurídico del siglo XIX en adelante. Es decir, leen estos artículos, pero tratan de encauzarlos al decir, no, solamente el Estado tiene el monopolio y la violencia legítima, solamente el Estado puede detener, y si la justicia indígena existe, tiene que entregar a las personas a la policía, ¿no? Esto es la traba que viene del monismo jurídico, lo cual está ya contrastado con las normas, inclusive el Código Procesal Penal, dice claramente en el artículo 18, inciso 3, que la jurisdicción penal ordinaria no es competente para los casos del artículo 149 de la Constitución, o sea, los hechos que se han realizado dentro del ámbito territorial de pueblos indígenas, comunidades campesinas, nativas rondas campesinas, los hechos realizados ahí no son de competencia de la justicia penal, son de competencia de la propia justicia indígena, o sea, ya tenemos normas que lo dicen claramente, entonces yo creo que ahí hay una primera traba, ¿no?, que viene del monismo, y esa resistencia a no entender el pluralismo, y yo creo que la otra resistencia viene de el colonialismo, ¿qué es lo esencial del colonialismo? La imposición de foráneos para extraerles recursos naturales a los pueblos, y para ese objetivo se les califica como inferiores, como incapaces, como indios. La categoría colonial de indio, a pesar de que los españoles, digamos, la colonia española en su momento, se da cuenta que hay una diversidad de pueblos con diferentes idiomas, a todos les llama indios, porque lo que hay detrás es una categoría que es de subordinación, ya ahora ustedes tienen que trabajar por la fuerza, sacar el oro, ¿no?, la plata, y quedan subordinados, y en ese contexto también se dice, la justicia indígena o el fuero indígena que bien era colonial, solo podía haber casos menores entre indios, un poco lo que decía Rosa María Palacios, ¿no?, solamente pueden ver casos menores de robo de gallinas, o inclusive ya decía, solo casos civiles, ¿no?, las leyes de Carlos V de 1555, que establecen que solamente pueden ver los, el fuero de indios puede ver solamente casos donde no hay pena grave, y casos civiles con menos de, que no afectan más de tres reales, un poco esas categorías que se utilizan ahora, cuando se dice, la justicia indígena solamente puede ver casos menores, es porque están aplicando leyes de Carlos V de 1555, o sea, hay un intento de volver a subordinar a los pueblos indígenas, a las comunidades, las rondas, y concebirlos como sujetos inferiores, e inclusive las categorías que utilizó hace unos días la presidenta del Congreso decía, yo convoco a la unidad y el Congreso está trabajando tanto por indios como por blancos, utilizó categorías totalmente coloniales, en vez de decir, trabajamos por los derechos de los pueblos indígenas, ¿no?, utilizó esas categorías, y luego cuando le piden la aclaración, ella dice, no, este, somos un país mestizo, que también es otra categoría colonial del racismo, y yo creo que esas son las dos trabas de las que nos tenemos que liberar el monismo jurídico y pensar que sólo el Estado, o a través de procedimientos de los jueces, de la cultura occidental, se pueden resolver los problemas y liberarnos de esa herencia colonial que nos hace ver a los indígenas como inferiores, incapaces, salvajes, entonces leemos todos los hechos, ah, son salvajes, matan, violan, etcétera, en vez de verlos como autoridades, y que también pueden cometer errores, pueden inclusive haber manipulaciones, como tú decías, pero hay que promover y respetar sus propios mecanismos de autocontrol, y ojalá que el Congreso apruebe estas leyes que han propuesto para el registro de pueblos, para que se puedan inscribir todos los niveles orgánicos de las rondas y haya donde apelar y donde recurrir, que se pueda, digamos, completar la titulación de pueblos y sepamos bien claramente cuál es su ámbito territorial, para que pueda haber esta ley de coordinación entre sistemas jurídicos, yo creo que eso es central, y más bien ojalá que el Congreso derogue esta ley de comités de autodefensa, que lo único que nos va a traer es gente, grupos armados que pueden ahí sí ser utilizados por cualquiera para generar un conflicto social, ¿no? Más bien yo espero que esto sea derogado, que la Defensoría del Pueblo interponga una acción y constitucionalidad, y que desde la academia leamos pues estas normas, hagamos una pedagogía jurídica y sobre todo una pedagogía democrática. Lo esencial de países plurales, con pueblos indígenas, diversas lenguas, culturas, la democracia tiene que ser plural, y la democracia supone el reconocimiento de la pluralidad lingüística, cultural y jurídica. Sin eso no hay democracia, y el Estado de Derecho actual ya comprende estas normas. Entonces me asombra como muchos juristas y periodistas están invocando conceptos que van contra el Estado de Derecho que tenemos actualmente, ¿no? Entonces yo creo que el Estado de Derecho es plural y hay que respetar esos derechos de los pueblos. Y jamás utilizar situaciones críticas, confusas o disfuncionales para intentar repensar las cosas y activar sesgos, ¿no? Quiero decir despidiéndonos de ti, Raquel, que además soy testigo de que tu aproximación al pluralismo comenzó en perspectiva a los derechos humanos y desde papeles que se escribieron a los derechos humanos en aquellos tiempos, en lo que además era parte del equipo jurídico de la Comisión Episcopal de Acción Social, dentro de la Iglesia Católica, donde, por cierto, además de la universidad, te conocí. Muchas gracias por este espacio. Raquel Irigoyen Fajardo con nosotros, recordándonos los fundamentos que no debemos olvidar, ni siquiera cuando revisamos estas situaciones en las que nos cuesta tanto hacernos cargo. Gracias de nuevo, Raquel. Gracias a ti, y esperemos caminar todos hacia un pluralismo igualitario. Gracias, Raquel. Raquel Irigoyen Fajardo con nosotros.